No es responsabilidad de EPM desde el punto de vista de su previsibilidad. Yo contigo como Liga de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios en la calidad de la investigación que habrá de realizarse por parte de empresas públicas de Medellín y con la exigencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para determinar cuál es la condición de estabilidad y de operatividad del proyecto. Pero no es culpa de EPM, es el régimen de servicios públicos que lo dirige, lo administra la Presidencia de la República, el Ministerio de Minas, a través de una oficina que se llama Comisión Reguladora de Energía y Gas. Y también digámosle a los usuarios, nada de lo que se recoja por el nuevo incremento va a recuperar la condición económica de EPM. No es por razón de las pérdidas que pueda tener EPM en el proyecto hidroeléctrico. No, es para aprovechar una oportunidad en donde hay un riesgo, una amenaza o un fracaso de un proyecto público, hay un beneficio para un inversionista privado.